Bienvenidos a la primera alfombra roja en casa de Chile Voy a ver el príncipe Moda Glamour Y pandemia ¡Alejense! ¡Alejense! Hoy se estrenó online la película chilena El Príncipe Y por seguridad de todos vamos a pasar de alfombra roja al chuapino de la casa ¿Quiénes sorprenderán con su look de cuarentena? ¿Habrá glamour? Ella interpreta a una mujer que busca calorcito en el príncipe Pero hoy combate el frío con algo mucho mejor Un abrigo ¡Paola Polpato! No tuve que maquillarme mucho porque los filtros hacen su trabajo Con ese abrigo parece una pituca pero con hartas lucas Nuestro siguiente invitado interpreta a El Príncipe Un hombre que se va a la cárcel por cometer un crimen pasional Y entre cuatro paredes se descubre a sí mismo Hoy es como mi cuarentena pero con más sexo ¡Oye! ¡El es Juan Carlos Maldonado! Mi hermano más chico me prestó un poco de ropa La gente se emociona mucho con la historia Y hoy le llueven flores Y ositos Como yo Si ser actor fuera una competencia para ser un icono de la moda Seguramente él ganaría ¿Por qué me vestió así? ¡Lucas Balmaceda! Es una película que está basada en el libro del año 70 por Mario Cruz El patriarcado está temblando y me encanta Ella es la reina de la pasarela en casa Catalina Martin Su personaje en la película tiene algo que el príncipe desea mucho Yo creo que es su habilidad en la pasarela Y nuestro director viene con el mismo traje que usó en Venecia Sebastián Muñoz Una película para los jóvenes de este país Para que nunca más tengan miedo Porque la película fue estrenada en el festival de Venecia Y incluso ganó un premio También en este reparto tenemos actores internacionales En la película él interpreta al potro Un reo muy malo Pero que hoy viene con un look muy bueno ¡Alfredo Castro! Es un hombre viejo que recibe al joven que llega a la cárcel Y que le enseña a aceptarse a sí mismo No será mucho derroche Nunca es suficiente derroche ¿Tienes internet? Puedes arrendar la película El Príncipe desde todo Chile ¡Todo Chile! ¿Dónde? En CinépolisClick.cl En Matucana100.cl Y en CentroArteAnameda.tv Es una película hermosa, muy bien dirigida Porque el elenco es increíble Mis compañeros, mis colegas Es francamente un gozo verla ¡Cállate con cheto madre! Quiero en tus labios ¡Vaya a verlo! Arrenda ¡Corre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!